Música Y me daban en sus brazos Lo que trazo es el amor Es que yo supe abararte Con todo mi corazón Y más ahora mi alma Se muere de dolor Y más ahora mi alma Se muere de dolor Dime mujer por qué Si me amas por qué eres así Me le brindas a él Y ahora quieres regresar a mí Ay, me perdé la mujer Como acabas de morir Yo no aguanto traiciones Y tú me la hiciste a mí Yo no aguanto traiciones Y tú me la hiciste a mí Vamos juntos Yo no aguanto traiciones Y tú me la hiciste a mí ¡Bien!